¡Aca en los Paz! Que me acompañe todo el día Que me ponga mucha pila Y a la noche a disfrutar Es aquí cerca, corazón de la Argentina En la Córdoba querida No vamos a Carlos Paz Es aquí cerca, corazón de la Argentina En la Córdoba querida No vamos a Carlos Paz No, 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 aquí está Carlos Paz No, 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 aquí está Carlos Paz No será la vez primera Ya estuve en la primavera Y he copado de verdad No, 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 aquí está Carlos Paz No, 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 aquí está Carlos Paz Ay, qué idea más brillante La ciudad del estudiante Pronto vamos a llegar A ver montañas, noches en una cabaña Caminatas, solboniches y aventuras para compartir Vivir la historia de la mano de la gente Descubrir que es diferente la manera de sentir Es aquí cerca, corazón de la Argentina En la Córdoba querida No vamos a Carlos Paz Es aquí cerca, corazón de la Argentina En la Córdoba querida No vamos a Carlos Paz No, 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 aquí está Carlos Paz No, 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 aquí está Carlos Paz No será la vez primera Ya estuve en la primavera Y he copado de verdad No, 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 aquí está Carlos Paz No, 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 aquí está Carlos Paz Ay, qué idea más brillante La ciudad del estudiante Pronto vamos a llegar Carlos Paz Carlos Paz Me voy a 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 Carlos Paz No, no, aquí está Carlos Paz